Allá en el barrio se dice Y dice, y dice de ella Que es de rocha de ternura Y tiene tremenda cintura Y dice, y dice de ella Y dice, y dice de ella Que ella lo que viene es que hace Es una chica de lente Que es una mujer tan bella Ella es toda fascinante Y dice, y dice, y dice, y dice de ella Bum, 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 a mi me salta el corazón Ella es la prieta que nos tiene gozando Y me tiene suspirando Bum, 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 a mi me salta el corazón Esa morera lo que tiene es que hace Salsa mucho suinibente Bum, 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 a mi me salta el corazón Y mira como va, mira como va, mira como va delegante Que ella es toda fascinante Bum, 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 a mi me salta el corazón Bum, 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 a mi me salta el corazón Esa noche de ternura con su linda figura Y es tremenda, tremenda esa grosura A mí me salta el corazón A mí me viene, viene enamorado Bien ilusionado Tu grupo, dale Te juro que a mí me salta A mí me salta, duro el corazón Mi corazón se enamoró A mí me salta, pum, pum Mi corazón se mantiene en loco A mí me salta, duro el corazón Esa moneda sí me tiene empachado A mí me salta, pum Y así suena mi corazón Ahí la va Yo necesito un cardiólogo A mí me salta el corazón Que me revise y me ponga la buena medicina A mí me salta el corazón Y es que esa mujer a mí me fascina A mí me salta el corazón Y si yo la veo, me pongo nervioso A mí me salta ¿Qué, qué? A mí me salta el corazón